Un comentario no grato para un servidor, porque hasta el momento son 22 años de ser institucional en mi partido. Nunca he cambiado, ni dejé de cambiar, ni me dio a otro partido. No sé de qué se trata esa guerra política, si ahorita mi propio equipo de trabajo es un servidor, estamos dedicados de lleno al distrito 6, la mitad de ese distrito era el décimo, al cual me tocó competir hace 3 años, estamos ayudando al doctor Urzúa, estamos trabajando también los asuntos sociales en algunos temas con el candidato Paco Chávez, algunos asuntos religiosos, con pastores, con la iglesia, o sea, ahí hemos estado, y ahí estaremos. Si me gustaría nada más que quien lo dijo, pues lo diga de frente, ¿no? Sí, creo que hoy estamos más bien dedicados a trabajar por un tema que te dije que iba a salir, el tema del derecho a la vida, y como que no sé por qué salió esa nota el día de hoy ahí. No sé si lleve mensaje, no sé quién quiera afectarme como persona, porque es una acusación grave, y no se vale. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Estás de acuerdo que viene de tu partido? Sí, ¿quién lo hizo? Pues... ¿Quedé de la cara? Quedé de la cara, que le vaya bonito, y decirte priista al mil por ciento. No pensarías irte al PAN, a ningún partido político, el día que yo termine mi legislatura, seguiré trabajando con mi partido, en lo que me pida mi partido, y hasta donde llegue. Y toda mi vida, dedicada al PRI, y ningún otro partido. Y el día que ya termine esto, que ya no quiera estar en la política, no me iré a otro partido, me iré a mi casa a descansar, pero siendo priista.